La mujer del César No solo debe serlo Sino parecerlo Mi hermosa familia del dicho ¿Cómo están? Porque el día de hoy en la casa tenemos Invitadaso de lupo con ustedes Gustavo Baez ¿Cómo estás, mi bus? No, muy contento como siempre de estar aquí con ustedes Qué elegancia la de Francia, caramba Mira, mira Es que viene de España, familia, el día de hoy Tía, que la verdad que vengo de un viaje un poco pesado Pero que estamos muy contentos Interpretando a Freddy A Freddy Oye, antes que nada, ¿Freddy habla así? No, no, no No, mira, yo he intentado hablar con el director Para que me aceptara la propuesta Pero era un poco innecesario Entonces, pues que no, hijo Que lo tendremos que hablar aquí ahora Pero, joder Pero, joder Mi hermano, cuéntanos un poquito más de Freddy Pues mira, Freddy es un personaje mexicano Que se va a vivir a España Y entonces adopta un rol Un tanto Pues en tono mentira, ¿no? Ok Entonces, dice la verdad como a medias De lo que él hace allá Entonces, a su regreso Pues se va a topar con Pues que las mentiras que dijo Van a tener que salir a lados Es que este capítulo, familia, habla de apariencias De que las personas muchísimas veces Mienten de quiénes son De cuánto dinero tienen Y de repente todo se entera Claro, sí, sí, sí Y justo es más que por uno mismo Sino por el qué dirá la otra persona Ok, o sea, uno lo hace porque se preocupa de la otra persona básicamente Exactamente Por quedar bien con otra persona ¿Te ha tocado conocer personas así? O sea, que de repente están aparentando O sea, algo te ha tocado tú aparentar No, me ha tocado mucho, mucho Mira, la verdad yo procuro No, procuro yo no hacerlo y no mentir Porque a mí se me va Y yo digo una mentira ahorita Y en la tarde digo otra cosa Soy de Málaga Y de repente soy de Jalisco Exactamente Exactamente De Cholula, Puebla Sí, sí, sí Pero me ha tocado mucha gente Que inclusive mienten contigo O sea, tú estás con un amigo Y el amigo miente de lo que pasó Pero tú estabas ahí, ¿no? Ok Entonces, pues es muy curioso Cómo la gente solito se hace ideas en la cabeza ¿A qué se debe que la gente se hace? Pues yo creo que por aceptación Ok Por aceptación Y, o sea, por aceptación con los otros Y por no aceptarte a ti mismo, ¿no? O sea, crees por falta de autoestima, tal vez ¿No? Que de repente te digas Sí Híjole, es que estoy aquí en una mansión Y de repente termina siendo la de otra persona, por ejemplo Sí, sí, sí Mucho para el qué dirán, ¿no? Para darte un poco el cuello De algo que simplemente no eres Y creemos que la gente nos va a aceptar Siendo de cierta forma Con realidad, deberíamos ser como nosotros somos Tener lo que nosotros tenemos Y que eso nos baste, ¿no? Cuando te enteraste tú alguna vez De ese tipo de mentirillas ¿Qué pensaste de la otra persona? ¿Qué es lo que se piensa de una persona Que te engaña así? No, pues creo que más que enojo Es como una decepción Ok O sea, como que una vez que una persona Te hizo una mentira y la cachas Es como una decepción De que, bueno, pues Ya tú sabrás por qué lo hiciste Y pues tampoco te puedes quedar Con el rencor, ¿no? Ni con el enojo Pero, pues Sí darle de vuelta a la página Y ya está No vuelves a confiar Y ya ¿Qué consejo le das a la familia del dicho Para que no copien ese tipo de actitudes? Pues que siempre sean ustedes mismos Y quien los quiera Y quien los valore Los va a aceptar tal cual son No hay necesidad de inventarnos un personaje Ni mucho menos Totalmente de acuerdo, familia del dicho Tenga muchísimo cuidado con eso Porque todas las mentiras Salen a la luz, ¿no mi hermano? Exactamente Familia, van a disfrutar muchísimo este capítulo Seguramente se van a identificar con él Si es así, familia Cambien No mientan No aparenten Hay que ser auténticos, ¿no mi hermano? Acéptense tal cual son Mi Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros No, gracias a ti Te amamos en esta producción, mi hermano Y yo Ya lo sabes, caramba Y nos despedimos Así hablando como la madre Pues saludos Gracias a mi familia Hasta Madrid, ¿eh? Hasta Madrid, familia Nos vemos aquí en el Café Más Famoso Os quiero De México Y yo de Málaga Bueno, de tal parte de su hostia Y yo de Más Famoso